Amigos, amigos son amigos para siempre y por siempre. ¡No! No seas bravo, ey. ¿Qué? ¡No! Te va a picar, bravo. Amigo, ¿tú? A mí que no. Este quiere, este quiere que lo pique. ¡No! No, no, no. Es que, es que, ah, ¿por qué son así? ¿Por qué eres así? Es que no te puedo subir porque te quieren picar. No me importa que yo eres. Y tú no seas bravo, cabrón. ¿Seguro intento de convivencia? ¡No!